Presenta Catibelli. Catibelli es Catibelli. Estambul es el corazón de Turquía, es la ciudad más grande y la más importante, más no la capital. Es absolutamente fascinante y encima para recibirnos a nosotros se vistió de blanco. Si vos querés conocer Estambul de blanco o con todos los colores, pasá por rumbos turismo internacional, ahí en el tercer nivel del World Trade Center. Estabamos hablando ahora de Uruguay. ¿Qué cosa extrañás de Uruguay? El asado y los amigos. La familia, por suerte, puede venir cada tanto, pero los amigos y el asado, por ahí la carne de allá no se compara a ningún otro lado. Pará, porque justo ahora que hablaste de asado, vos me encargo justito. Y esto no estaba preparado. Yo te voy a hacer escuchar algo. Que en realidad nosotros lo vinculamos al estadio y cuando... Para ubicarte en el estadio. Pero tiene que ver con el asado. Escuchá. En la parrilla no puede faltar los chorizos en Tracatibelli. Mirá, con la entradita al estadio tenés y todo. ¿Por qué esto como...? ¿Después de la renga? Claro. ¿Te imaginas una renga con el churi en la mano? Ya está. ¿No podés perder? ¿No podés perder? ¿No podés perder? En la parrilla no podés faltar los chorizos en Tracatibelli. Y eso también lo extrañaba, me imagino. Sí, el churi en pan. Aparte el del estadio. Encima me hacía acordar el del estadio. Todo me dice, no, el humito que te entra por el vestuario. Es letal, ¿no? Se siente, vos. Se siente. Impresionante, impresionante. Se siente el hinchado, ¿no? El grito, ¿viste? El grito también. Todo. Y vos estás ahí adentro, concentrado. ¡Tamares! Salí ahora con el estrés, ¿viste? Que termine ya que quiero aclarar uno. Madre, divino. Pero lo extrañado en Uruguay eso. El asado, los chorizos, los amigos. Es lo que más extraña. Es lo que más extraña porque... Bueno, la costumbre que tenemos, ¿no? Cada vez que vas para allá tenés un millón de gente para ver. En 15 días, 32 asado. Claro. Por ejemplo, las vacaciones de verano. No, que son una semana solamente. No pasan para nada. Para nada. Porque querés hacer todo. Claro, querés hacer todo. Con tu familia tranquilo en tu casa. Irte con tus amigos a comer un asado. O lo que sea. Ir a la playa. No te da. No te dan los tiempos. Pero bueno, la carrera del futbolista es corta. Y después vas a tener tiempo para disfrutar de eso. Pero sí, es lo que más extraña el día a día de Uruguay, ¿no? Porque quiera o no, Uruguay es así de chiquito, pero es divino. Yo no lo cambio por nada. ¿Ya pensás qué vas a hacer? Porque si es corta, ya tendré tiempo. ¿Ya has pensado qué vas a hacer? Te falta. Sí, no, falta. Falta todavía. Pero igual, vos te lo imaginás. ¿Viste? Cuando ya empezaron a pasar los años, ya 28, ya no soy el guacho del Alasio. No, ok. Pero igual como arquero, viste, que podés robar un poco más. Claro, tirarlo un poco más. Queda, queda. Aparte, allá dejaste buena imagen. Claro, viste. Nacional, Wander. Después me llamás, yo te vi con Cerro seis meses. Y bueno. Una busarda así. Igual no pasa nada. No pasa nada. Y... Pero después no sabés entonces. No, no, después no tenía. Al principio siempre pensaba, llegá y lo único que quería hacer es disfrutar y no hacer nada. Claro. Pero capaz que te tomás un año sabático y después el otro decís, ¿qué hago ahora? Para tener 28, llegarías al próximo mundial con 32. 32. Que para llegar, creo, está bien. Y vas a hacer todo para llegar, ¿no? Es obvio. Sí, sí, sí. Porque primero por todo lo que ya vengo viviendo con la selección, es impresionante y quiero seguir jugando mundiales. Quiero seguir jugando con la selección hasta que me digan, Nando, ya está. Dejálele falle a los pibes, viste. Porque... Eso como jugador es lo que más te motiva hoy, más que cualquier cosa. Sí, sí, más que cualquier cosa. Más que un pase, más que un clásico con el Fernández. Es seguir con la selección. En la Copa América ahora. Eso, es exacto. El primer objetivo es la Copa América. Aunque el primer objetivo es estar siempre en las nominatorias para los amistosos FIFA igual. Eso siempre, el estar preparado para ir a jugar. Cada vez que se acerca la selección empieza uno a excitarse, por lo menos lo que me pasa a mí, en el tema de querer llegar bien físicamente, con ninguna nana, ningún dolor, con alguna molestia, nada, nada. ¿Y por qué pasa eso? Gracias al maestro, gracias a los compañeros que tenés, a la gente que les da mucho cariño o a todo eso? A todo eso. A todo eso. Primero porque cuando llegás a la selección, por lo menos cuando me tocó a mí, empezás a jugar con gente que viene de una carrera en Europa impresionante. Entonces, empezás a copiar ese estilo. Después va pasando el tiempo y te convertís vos en esa persona. Entonces, eso primero. Qué sé yo, de ver a los jugadores que vienen hoy en día y vienen con esa humildad hacia uno que uno la vivió en su momento. Después, bueno, obviamente por el grupo que se tiene, que es un grupo fantástico. Yo creo que ningún club, por más que convivas todos los días con las mismas personas, vas a llegar a tener la buena onda. Hablando de grupo. Con el Luis Suárez hablamos del clásico duelo que tienen hace muchos años ya de Sudáfrica en los partidos de fútbol. Que hay dos equipos. El picadito. El picadito, exactamente. Que uno ganó el Mundial de Sudáfrica, el otro que es el de Suárez me dijo que sacó muchísima luz de ventaja en las eliminatorias. Y a vos no te mencionó ninguno de los dos equipos. ¿En cuál jugás vos? No, yo jugué contra él. Con razón, porque en realidad me habló del equipo de él. Sí, lo que pasa es que yo soy el capitán sin cinta de ese equipo. Soy el baluarte de la defensa. Le podés preguntar a Mauricio Victorino, que es el golero nuestro, que estuvo en su momento después del golero nuestro, que era el titular indiscutido. Sí, sí. ¿Cómo forman el equipo de usted? Porque el de ellos es Suárez. Ellos es Suárez, arquero. Sí, anda bien, arquero. Sí, claro. Anda bien, arquero. Suárez anda bien, de bollecosa. Anda bien, de bollecosa. En serio, joder, joder. Y ahora tenemos al cebolla de arquero. El cebolla, usted de arquero. La rema. Es un arquero desprolijo. No sabes lo que es. Corajudo. Sí, no. Se tira con la aguacá, con los dientes, no importa nada. El ataque ejemplar era el Seba Guren con el ruso, pero ahora variamos. Ah, no, mucho fútbol ese ataque. Mucho, ¿no? ¿Sabes lo que era? El Cachar de Barrio es el goleador nuestro. Imaginate cómo estamos. Lo que pasa es que ahora, ¿viste? Como vamos cambiando las generaciones. El que llega fuerte, tratamos de traerlo, ¿viste? Bueno, pero ahí me dijo que es fundamental la función en el equipo de ellos. El capitán. Dice, Palito nos mata a nosotros. Ah, listo, güey. Palito nos cocina. Palito nos mata. ¿Qué hace, Palito? Nos conversa, le mete la pesada. Es un crap, Palito. Mirá que es un vivo bárbaro. Yo estoy en la mesa con él, donde... Sí. Y en la mesa, por lo general, somos seis personas. Cada vez que llega uno nuevo, él se lo trae para la mesa. La mesa es para seis, somos catorce en la mesa. Claro. Pero aparte ahí, tenés un corujo, un Jonathan Rodríguez. Corujo es con ellos, Jonathan Rodríguez es con ellos. Siempre somos uno menos nosotros. Tienen que pasarnos uno. Y Palito así. Y nos tiran las lágrimas. Claro, y Palito está... ¿Cómo las lágrimas? No, claro, nos tiran los pinchados. ¿Sabes qué? Soy hincha del cuadro de ustedes. Y sí, nosotros somos... Están chumis. Están chumis, chumis. Pero damos, damos el máximo, viste. Damos el máximo. ¿Entregan? La gente se queda contenta con la entrega. ¿Se van con la frente en alta? Sí, siempre. Si ustedes se van con la frente en alta, se van con el contento. Presentó Samsung. Estambul es el corazón y el escenario de las mil y una noches y donde transcurren los desencuentros entre Onur y Yerezade. Estambul es la ciudad más grande y más importante. Más no, la capital de Turquía. Es una ciudad fascinante, de las más lindas del planeta, donde hay un montón de encuentros, de culturas, de olores, de sabores, de paisajes y que encima, para recibirnos justo a nosotros, se vistió de blanco. Tras la pista de las mil y una noches, vamos. Llegamos por fin al Hilton, Istanbul, Bósforos. Acá es el punto clave de la novela. Acá ocurrió la noche negra, donde Onur le pagó a Yerezade por esa noche de sexo y Yerezade accedió para poder operar a su hijo. Es el hotel más importante de la ciudad y está del lado europeo. Las escenas de las mil y una noches, todas ellas, se rodaron en locaciones reales. Eso quiere decir, no se construyeron escenografías ni nada falso. Acá realmente vivía Yerezade con su hijo Kahn. Ahora fue reconstruido, restaurado y se convirtió en un hotel. Desde acá, cerramos el informe. Nos venimos a ver las mil y una noches en vivo en Estambul. Turquía nieva. Yo me enteré llegando. La verdad, para mí, Turquía no calor. No así. Pero no así. No así. O sea, lo que está viendo la gente es algo muy raro. Muy raro. Y es más, todo esto, todo eso que se ve es en un día. Que nunca, creo que en la historia de Turquía pasó esto. La tele está todo el día hablando de esto. O sea, todo el día, Nanofolia, haciendo un móvil sobre la rambla ahí. Oh, lo que está nevando. Tremendo. No pueden entender. Bueno, ayer se te suspendió la práctica por primera vez en cuatro años. Por primera vez en cuatro años suspendió, sí. Pero no es que dijeron, pasamos al gimnasio, hacemos un fútbol cinco, nos juntamos a hacer tácticos. Lo que pasa es que para no arriesgar por el tema de la calle, decidieron suspenderla. Pero si no, sí, normalmente se iba a un gimnasio porque, claro, llegar al complejo era mucho más fácil que lo que estaba ayer. Ayer era imposible. Y en verano, ¿hace el calor que uno se imagina que hace en Turquía? El clima, excepto la nieve, después es igual a Uruguay. El verano es un calor tremendo, insoportable. ¿Metés playita acá? Acá no hay, no se puede. No se puede, no se puede. Al haber tantos barcos que cruzan por ahí, te tiras ahí y salís podrido. Y vos, ayer decías, venías de una ciudad como Roma, capaz que mucho más linda que lo que estamos acostumbrados, pero del mismo estilo. Y llegar acá, se sintió el cambio. Sí, sí, se sintió. De todo, de la arquitectura, de todo, las costumbres, todo. Exacto, se sintió bastante. Pero vos venías de un cuadro como el Alasio, que también vive el fútbol de una manera especial. Sobre todo la hinchada. Exacto, sí, sí. ¿Son bravos son ellos? Son bravos, son muy bravos, pero no tanto como los turcos a comparación. A mí siempre me han preguntado por derbi, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Si Galatasaray, Fenerbahce o Alasio-Roma. Yo siempre voy a decir Fenerbahce y Galatasaray, porque es impresionante la locura que se vive. Sí, los romanos son bastante complicados. Más Alasio, que son bien... Sí, sí, del monstruo de aquel. Venía, saludo ante todos los partidos, ¿no? La gran mayoría lo hace, sí. La gran mayoría lo hace. Pero... No, si uno lo hace, dentro de la cancha lo hace, como Dicaño lo hacía. Multas, suspensiones, el club tenía que pagar multas por... bueno, por todo, ¿no? Entonces... Pero la hinchada lo hace. Sí, la hinchada lo hace. La hinchada lo hace y le pagan sus multas, que le caen al club, pero creo que ellos también ponen algo y ayudan al club a pagar esas multas, pero son... Pero lo siguen haciendo. Son así, van a ser así. Facho, facho, mal. Te tocó ganar clásicos y perder clásicos. ¿Te pasó en alguno de estos, en Italia, en Uruguay o acá, que te apretaran? Sí, sí, en Italia sí. En Italia son muy de hacer eso. Desde un año estuvimos... ¿Antes o después del partido? No, antes. ¿Ah, sí? Hay que ganar, hay que ganar. Es más, nos tuvieron que llevar... Veníamos en un momento que estábamos mal con la Lazio, estábamos peleando para no irnos al descenso y nos tocaba el clásico y la semana previa, todos los días eran los hinchas de la Lazio viniendo al complejo donde entrenábamos. Teníamos entrenamiento a las 5 de la tarde, nos llamaban que teníamos que presentarnos a las 12 porque a las 3 venían a protestar los hinchas y no era esa protesta, era de darte vuelta en el auto. Con carteles, vamos. Te agarraban el auto, te lo rayaban todo, eran más complicados, mal. ¿Y cómo salió ese clásico? Ganamos, por suerte. Es que nos tuvieron que llevar... Fue la época del terremoto que hubo en Italia y nos llevaron a una ciudad muy cerca de donde ocurrió el terremoto y todas las noches temblando, Rafa. Todas las noches temblaba, de réplica, de réplica y nosotros no sabíamos qué hacer. Estábamos, estábamos en el cuarto... Entre réplica y el cagazo. Y el cagazo. Exacto. Y nos quedamos de un lunes hasta el jueves y el jueves dijimos, bueno, vamos a tomar nada, está todo bien, jugamos el domingo, pero... Ah, ¿tuvieron una semana encerrado? Tuvieron una semana encerrado, sí, sí, sí. Porque eso acostumbran, eso acostumbran. Los tanos tienen esa cultura, viste, cuando las cosas van mal, te encierran. ¿Te encierran? ¿En serio? Acá pasó lo mismo. Acá en Galatasaray, cuando llegó Prandelli, veníamos en manos resultados y dijo cuatro días de concentración. No. Y justo habían venido mi familia por una semana. No, no. Estabas chocho. Estaba contentísimo con Prandelli. Pero bueno, son costumbre ellos y cuando el entrenador lo dice no puede hacer nada. Bueno, está. Y después, te ha tocado ganar Clásico y ganar Campeonato. En Italia y acá. Los festejos. Ah, los festejos son... ¿Dónde? Acá. 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 Acá por lo menos el primer año fue... Todo, ¿no? No falta nada. Increíble. Increíble. Escenario en el medio de la cancha, en el estadio. Los fatales. Sí, sí. Todas las auténticas. No faltó nadie, nadie, nadie. Este... Eso fue... Nunca lo había visto. Nunca lo había visto. ¿Sí? Sí, sí. Esa era, digamos, la fiesta o el festejo en el estadio para la hinchada. O sea, ¿y los planteles también festejan? Como en Uruguay, asado, tomar uno... No, eso no, no. Es más, pasó la... Se hace el festejo ese con la gente, con todo, y ya el otro día... No tomamos los vuelos para los países porque... No, no, no querés perder tiempo tampoco. Claro. Por más que estás disfrutando... Todo bien. Pero es el laburo de ustedes. Es el laburo. Es el laburo, sí. Pero se festejó al otro día. O sea, jugamos el partido, se festejó al otro día en el estadio. Y... Y ya después, al tercer día, para Uruguay. Todo el mundo va. Para las casas. Sí, sí, para las casas. Para las casas que... Quiero decir, ah, acá salimos campeones, gracias a Dios, sacamos un peso de arriba, ahora déjame ir para casa. Qué lindo. Están montando el complejo. Acá están montando el complejo con unas canchas llenas de nieve, ¿no? Pero estas son sintéticas para juveniles, para juveniles de niños de 4 a 12 años. Y ahí está la cancha. Están todas tapadas. ¿Tapadas? No sé dónde, sino. Voy a entrenar ahí. Yo no me tiro, lo voy a decir. Altafaga no me tiro. Igual con los turcos, aunque no esté nevando, siempre... Nunca se sabe lo que va a pasar. Sí, ¿no? Te cambian a todo el tiempo los horarios, los entrenamientos. Te dicen, bueno, hoy hacemos tal cosa, llega a la cancha, no, vamos a hacer esto. Como que no hay mucha planificación. No, no, no. Es lo que salga, me parece. Te dan un programa... Son medio así ellos, ¿no? Sí, sí. En la vida son así. Exacto. Claro. Te dan un programa así de lo que... De los horarios semanales y todo, pero de ahí a... A cumplirlo. A cumplirlo. Mirá, mirá. Aquel es el capitán. Tirando bolas de nieve. No le importa nada. No, no, no. Estos turcos están mal de la cabeza. Estos turcos están mal de la cabeza estos turcos, no le importa nada. Le pega aparte, casi le da la cámara. Sí, sí. ¿Este es el capitán? Sí, este es el capitán. Este es el capitán. Me dio la cámara, culo. Me dio la cámara. Me dio la cámara. Muy bien, llegamos. Bueno, bajamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos arriba. En el mes de mamá, aprovechen las recargas mixtas en la mejor red, Vera LTE. Tenés minutos para hablar y un Shiba para navegar por solo 190 pesos. Porque nadie te cuida como mamá y nadie te comunica como Antel. Antel, avanzamos juntos. No vinimos al entrenamiento del Galatasaray. Ni la nieve ni el frío nos para ni los para. El enfermo de Tafarel los hace entrenar a los boleros a pesar de todo. Pozo en la nieve, en un área y en una cancha absolutamente tomada de blanco. Y entrenar a revolcarse y a tirarse. Necesito inspirarme. Necesito tomar fuerza. Necesito contacto con la naturaleza. Mirá lo que es esto. Desde la Sierra de las Ánimas hasta la nieve de Estambul. Nueva etiqueta, nuevas presentaciones. 600, 1.65 y 2.25. Nativa. Desde la Sierra de las Ánimas hasta Estambul. Un enfermito en el entrenamiento Tafarel. Hace una hora que los tiene corriendo y tirándose de palo a palo. Ahora dijo no, de más lejos. Pero hay toda nieve, papá. Pórtale, saco con la mano. Hay que entrenar, hay que entrenar. Hay que entrenar, hay que saciarlo. Y saca un tipo de campeón del mundo, uno tiene que sacar con los dientes. Tafá. Muslera. Ah, bueno. No es igual Tafarel. No es igual Tafarel. Ah, ahí está. Pero estoy entrenando a él para hacer iguales. Mejor. Mejor. Sí, porque el futuro siempre tiene que ser mejor. Mejor golero de la historia de Galatasaray. Haceme el ranking. Mejor Tafarel. Tafarel. Uno. Uno. Uno no tiene porque es muy grande. Yo brinco siempre con esto, pero Nando está viviendo un gran momento. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Está contento? Contento y trabaja mucho. Eso es lo que es importante. Le gusta. Quiere hacer siempre más. Quiere aprender más. Y ahora tiene un poco más de experiencia. Y eso es lo que es importante para un arqueero. Está haciendo bien acá, en la Celeste. Espero que no hagas mucho bien en la Copa América. En la Copa América. Porque yo hablé para él. Hasta abril trabajamos. Fuerte. Después te vas en vacaciones. Come mucho vino. Gracias, Tafarel. Un saludo a todos. Gracias. Vamos arriba. Vamos arriba. Estamos en la utilería de Galatasaray. Acá está mi rival, mi contendiente. ¿Cómo estás? ¿Tan nervioso? No, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Ya pasé un montón en esto. Yo soy impredecible porque es el tema. Es el tema. Nunca te voy a jugar. Es el único que me tiene preocupada. Me trajiste un montón de ropa, pero más o menos yo había traje media. ¿Esto qué? ¿Dónde va? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos. Está bien. Paradito, paradito. Yo te la rimo. Te la alcanzo. Bolsas. ¿Está? Pero cuidado. Está acá. La otra. No me comprometa el laburo. Esto de acá no se va a ver. Me dijo la banda que venís mal en el desafío. Venís para atrás. ¿Cuál es? Tengo regalado. Yo no puedo ir al canal. Fui a Europa. Tenemos tantos diáticos. ¿Cómo te fue? Serafín García. Conocimos. Conocimos. Todo divino. Experiencia hermosa. Hacemos una cita. A ver. Me tiro. Dale. Tranquilo. Juego limpio. Este es el tuyo. Arrancás vos. ¿3 vos? 3 directos yo. 3 vos y 3 yo. Al primero. Me la jugué un poquito antes lo que pasa. No te estás tirando. Si no te tiras puede tener miedo al piso. No te quieres tener miedo al piso Gil. Me la jugué para un palo y... Te la tiré para que llegue todavía. Y me la cambiaste. Me parece que te traí demasiada ropa. Estuve bien con eso también. ¡Ay ropa! ¡Ale! La toqué. Te dije que los guantes me quedan grandes. Me estás cocinando. Dame unos guantes cuarenta. Una nueve. Cuando mi madre daba los platos de nueve y medio. Yo soy nueve. ¡Aaah! ¡Cerro es el ruau! ¡Cerro es el ruau! ¡Cerro es el ruau! Y di como un doble paso. Di como un doble paso. Di como un doble paso. ¡Aaah! 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 Voy a patear. Tres penales. Al gol de la selección y del Galatasaray. No me vengas a hablar. Está la marquita ahí. No, 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 no. Me puedo tirar con esta, ¿no? Sí. Tirate la kill. ¿Vale chumbi? No te pensaba que te la iba a alcanzar. ¡Adentro Gil! Tirate si querés. Sacale una foto con la cámara que tenés en el pecho. ¡Cerro, cerro! ¡Uno! ¡Adentro! ¡Vamooo! ¿Qué va a ir abajo? ¡Arriba Gil! Si la primera va abajo, la segunda va arriba. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Toma! 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 ¡Mira! El peleo, casi metense. ¡Toma! ¡Mira! 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 ¡Toma! ¡Cerro, cerro! ¡Mira! ¡En la nieve y por la camiseta! ¿Querés revancha? ¡Arranca! ¡Si te dio la revancha a jugar! No sé qué habrás sentido vos. Este un jugador te patea así. Viste donde dice, donde vuelve en la araña. Vení a ver. Presentó NYX. Acá nos conocemos todos. ¿Sabés el micrófono que tengo frío de las manos? No estaba arreglado esto. No estaba arreglado. Una gran competencia. Patió muy bien. Lo vieron en los penales. No siguió entrenando por cosa de la vida. Bueno, prefirió ser alcanza pelota de chicos en el Estadio Cerro. La murga. La murga. La murga. La murga me mareó. Este mareó, exacto. Noche, comiñón. ¿Te agradezco, Nando, las palabras? En tu momento fuiste un buen golero. Capaz que yo era que... Pero que esto no lo viste al maestro porque... No, no me cita más. Gracias, mamá. Justo ganador. Está la camiseta, Nando. Está la camiseta. Está la camiseta. Gracias, Nando.